Asamblea Apostólica, Paz de Cristo Doy gracias a Dios por esta oportunidad de saludarlos una vez más Es mi oración que cada uno de ustedes estén disfrutando de las bendiciones de Dios La última vez que estuvimos todos juntos Dios derramó su espíritu de una manera poderosísima en la convención en Long Beach Me gustaría tomar un momento para compartir lo que Dios está haciendo en la iglesia Este año vamos a tener nuestro primer campamento para los hijos de pastores Pedimos que cada copastor, asistente de pastor, líder de la iglesia local Aseguren que los hijos de sus pastores de edad de 14 a 25 años sean patrocinados por la iglesia Sé que esto será una gran bendición para su pastor y para sus hijos Misión Kenia, está llevándose a cabo y Dios está respondiendo de una manera poderosa La noche anterior los líderes estaban culminando la noche con una oración Cuando de repente cayó el poder de Dios y 7 trabajadores del hotel fueron llenos del Espíritu Santo Me gustaría agradecer a todos aquellos que patrocinaron el proyecto de Agua Limpia Estos sistemas de filtración de agua ya se están utilizando en Kenia Sigamos orando por nuestros hermanos y hermanas en ese gran país Misión Caribe se llevará a cabo a finales de este año Les animo a formar parte de lo que Dios está haciendo en la región del Caribe La clínica América AC Nava ya se ha completado Y están en proceso de ser amueblados con todo el equipamiento necesario Dios está haciendo cosas increíbles en el país de Honduras También me gustaría animar a cada ministro, asistente de pastor y copastor Que sienten un llamado a pastorear una iglesia Que asistan a nuestra próxima escuela de pastores en Columbus, Ohio He oído grandes informes de las conferencias de los mensajeros de paz Que ya han ocurrido y hay una gran expectación por los próximos eventos Quisiera animar a todos los jóvenes que sean parte de nuestro avance internacional En la hermosa ciudad de Buenos Aires, Argentina Las conferencias regionales de hombres de impacto son sin duda una gran bendición Y los animo a cada uno de ustedes a que asistan a estas conferencias en sus distritos y en sus áreas Nuestras Dorcas estarán celebrando dos conferencias de corazón y alma Una en Chicago y la otra en California Mi esposa y yo los animamos a que cada mujer asista a estas conferencias maravillosas Estaremos también cerrando el año con una poderosísima convención Otra vez en noviembre 21 al 26 Donde por fe veremos un movimiento del poder de Dios como nunca antes Para obtener más información sobre todos estos eventos Por favor visiten nuestro sitio de web Mi oración constante es que estemos unidos en el amor y en el poder del Espíritu Santo Que la bendición del Señor sea sobre cada evento local, distrital y nacional de este año De parte de mi familia y un servidor sigamos unidos en el poder del Espíritu Santo Que Dios los bendiga y Dios bendiga a la Asamblea Apostólica